Aquí tienes otro de los juguetes que solamente encuentras en Magic Auto desde Ponce. Aquí tienes un Mini Cooper Roadster, año 2012, en majestuosas condiciones. Observa este video y no lo pierdas. Observa su pintura blanca en impecables condiciones, sus líneas decorativas. El auto es estándar, con alrededor de 45 mil millas. Un solo dueño ya entró a servicio, aceite, filtro, todos sus fluidos al día. Y oiga, está impecable. Este es el que tú quieres para irte a cruciar alrededor de toda la isla. Observa su capota, observa las pieles, los paneles, en impecables condiciones. Sus alfombras all weather, estándar, observa el dash. La capota está impecable. Aquí no vas a encontrar defecto alguno. No está rasgada, no está maltratada y como Magic Auto se caracteriza en conseguirte unidades usadas en condiciones a uno. Contamos con financiamiento, garantía y nos esmeramos en conseguirte la mayor calidad. Y te garantizo que si nos da la oportunidad de coordinar una cita, va a corroborar con cientos de clientes. Que para nosotros la calidad y el trato en excelencia va de la mano. Dime que no está impecable este super Mini Cooper Roadster estándar año 2012. Que solamente encuentras en Magic Autocard desde Ponce. Y recuerda, solo en Magic.